Ana, ¿cómo estás? Acá estamos, bueno, justamente en este día, este nuevo 2 de abril, en un acto con los veteranos de Malvinas y nos acompaña en este caso Sebastián Valdés. ¿Cómo estás Sebastián? Muy buenos días. ¿Cómo viven este nuevo 2 de abril? Hola, buenos días para todos los oyentes. Todo bien, gracias a Dios, nuevamente conmemorando un aniversario más de 42 años que hemos regresado de la Malvinas. En tu caso, ¿vos desde qué punto lo viviste? ¿A qué edad fuiste convocado? No, yo no fui convocado, yo soy suboficial del ejército. Cuando fui a Malvinas tenía 25 años y mi grado era sargento. Y volví, gracias a Dios, todo bien, me encontré con este grupo maravilloso, así que estamos acá rindiendo honores a nuestros veteranos que quedaron en Malvinas. Claro, el dolor por la pérdida de tus compañeros, ¿no? Sí, ese como decimos siempre, la herida no se sana nunca. Así que bueno, ahí estamos, siempre fuerte. Creo que sí. Luciana, Sebastián te está escuchando y a todos en el piso. Hola, Luciana, buen día, ¿cómo andás? No, se nos viene gran recuerdo y como dije acá a la colega, un día muy especial para nosotros. Hoy cumplimos 42 años de la gesta de Malvinas y recordando a nuestro héroe que dejamos en Malvinas. Así que bueno, dentro de todo en Malvinas está refugiado por grandes héroes. Y dentro de todo estamos muy bien, estamos siempre los días jueves, nos concentramos, hacemos reuniones. Así que normalmente todo bien, gracias a Dios. Y estamos colaborando con los chicos de la escuela, damos charlas a la escuela. Un montón de actividad que se nos viene ahora a partir de mañana. Damos a la mañana, a la tarde y gracias a Dios todo muy bien. Sí, el grupo está espectacular. Sí, hicimos que... Gracias, Luciana. Sí. Ah, no, y... ¿Cómo se llama? Yo una vez que agarro el micrófono no suelto más. Gracias, Luz. Sí, la verdad que sí, y ahora tenemos un montón de proyectos, gracias a Dios, y vamos a ver si logramos conseguirlo a través de los municipios y a través de la transmisión de ustedes que están atrás de nuestros, siempre nos apoyando en una y en otras cosas, siempre están con nosotros. Y ese es nuestro agradecimiento a todos los televidentes. Gracias, Sebastián. No, gracias, muy amable y estamos en contacto. Gracias, Luz. Bien, Sebas, gracias. Gracias. Gracias.